Cinco de la tarde con cincuenta y nueve minutos y nos enlazamos con nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, reportero allá en Puebla, colaborador del portal Los Fuertes e iConsulta. El panorama electoral en Puebla. ¿Cómo quedó? ¿Tú lo viviste, lo palpaste, lo sentiste en la piel? Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a la auditoria. Pues una elección con muchas acusaciones, como comenzó, terminó en medio de acusaciones, las descalificaciones, en la que dice el PRI que es la elección más sucia de la historia de Puebla, finalmente gana el candidato oficialista José Antonio, conocido como Tony Gali Fallat, por una diferencia de casi 12 puntos sobre su competidora, la PRI, Blanca Alcanar Ruiz, en un escenario, Eduardo, en el que por más impugnaciones que habrá, porque las habrá, por ahí de unas cincuenta previas a la jornada electoral y unas cien incidentes que se dieron en la propia jornada electoral, que seguramente muchas de esas se convertirán en querellas que deberá desfahogar el tribunal local o el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, pues a pesar de todo ello, ya no hay forma de que en una judicialización de esta elección cambie el resultado que es ya, pues como virtual ganador hoy, a partir del 12 de junio cuando le entreguen la constancia mayoría, será el candidato electo José Antonio Gali Fallat. ¿Por qué ya no hay ninguna posibilidad? Porque la única posibilidad de que prosperara, sobre todo la mayor impugnación que tiene que ver con el rebase o la acusación de rebase de los topes de campaña de Gali Fallat, se daría solamente o prosperaría para anular la elección en el caso de que hubiera solamente 5% de diferencia entre el primero y el segundo lugares. En este caso es de 12 puntos, una brecha difícil, difícil de que pudiera prosperar cualquier impugnación ya para cambiar el resultado. Puede haber multas y demás temas. El PRI ayer, bueno, finalmente no ha reconocido como tal la derrota blanca a Alcalá Ruiz. Por ahí varios medios lo pusieron de esta manera, pero no es así. Ella dio ayer en la tarde una conferencia de prensa en donde expulsó una descarada y una grotesca intromisión del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en esta elección y dijo que dejaba el conocimiento o el anuncio de los resultados a la autoridad electoral. En esta elección, Eduardo, en que se da la menor participación histórica prácticamente de la Puebla moderna. Desde 2004, cuando llega la gubernatura Mario Plutarco, Marín Torres, nunca un gobernador había llegado con menos votos de 880 mil, casi 900 mil votos. Hoy lo hará José Antonio Garipayá con 805 mil 134 sufragios. Queda debajo de él Blanca Alcalá con 596 mil 82 sufragios. Al tercer lugar es para Morena. El cuarto que está disputando entre la periodista Roxana Luna Porquillo y la independiente Ana Teresa Aranda Orozco en una elección en la que más de la mitad de los poblanos, superando el histórico de 43.7% de un promedio de abstención, más de la mitad de los poblanos decidió no ir a las urnas y pues llega con la cantidad menor de votos desde hace 12 años, de 12 elecciones para el gobernador, el que será el próximo gobernador por un periodo de 22 meses solamente, Eduardo. O sea que nada más ocurrieron el 46.3% de los votantes, prácticamente el 55% no hizo caso de la votación. Fíjate que estoy viendo aquí números y hasta las 3 de la tarde Roxana Luna Porquillo traía el 3.85% nada, ¿no? Para el PRD en Puebla y sin embargo Morena 9.55% que creció de manera espectacular, ¿no? Y además crece con un candidato y es descripción, no es peyorativo, un candidato muy gris, Abraham Quiroz Palacios, un académico de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla del área de Psicología, es director de una maestría ahí en la UAP, que la verdad es que no traía nada de emoción, un rostro prácticamente inexpresivo, ya un hombre de más de 60 años y aún así, mucha de esta votación de más del 9% que va a tener Morena, con el que cierra Morena, es voto juvenil, voto de los jóvenes que finalmente, pues aquí lo que decimos un poco de los reporteros, un poco de abroma, es que Andrés Manuel dijo, escógeme al peorcito, nomás para tantear el terreno, porque de verdad fue un candidato que como tal, como personaje candidato, era muy malo, sin embargo, pues queda como la tercera fuerza el Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, casi cada semana estuvo aquí el tabasqueño López Obrador haciendo campaña con el académico Abraham Quiroz, Eduardo. O sea, metiéndole el hombro, fíjate que ahorita me están pasando ya la actualización del PREP y en el caso de Morena, pues sí cerró con 9.55% hasta este momento de la votación y Roxana Luna Porquillo quedó en 3.84%. En el caso de José Antonio Gali está cerrando en 45.35% y Blanca María Socorro Alcalá, Blanca Alcalá 33.58%. Prácticamente los números no se han movido con respecto al corte de las 3 de la tarde, ahorita que son las 6 de la tarde, pues ya se han venido ajustando. Nos comentaba hace un momento el diputado César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, que en el caso del rebase de topes de campaña de José Antonio Gali, que fue superior a los 600 millones de pesos. ¿Esto tú consideras que no llevaría a una impugnación que pueda prosperar? Ya nos explicabas que se necesitaría que hubiera una diferencia de menos de cinco puntos. Con estos 12 puntos de diferencia que tiene entre el primero y segundo lugar, simplemente de acuerdo a lo que nos dices, no habría posibilidad de que se anulara la elección. ¿No es así? Así es, Eduardo. Es la regla del 5-5. Si rebasas más del 5% del tope de gastos de campaña, que para esta elección de Puebla fue de 35.8 millones de pesos, y hay además una diferencia menor a cinco puntos entre el primero y segundo lugares, se puede configurar un escenario de anulación de la elección en la que el infractor ya no podría participar en la reposición del proceso. Sin embargo, estos 12 puntos de diferencia, prácticamente 12 puntos, 11.78, le dan aire y respira tranquilo José Antonio Gali fallar, que dependiendo de la de la acusación que tú revises de Morena, del PRD, del PRI o de Ana Teresa, porque todos han acusado a Gali de rebasar los topes de gastos de campaña, va del 25 al 19 por ciento su rebase de topes de gastos de campaña, pero lo blinda, está blindado con esta diferencia que tiene entre el primero y segundo lugar el conteo de Puebla, Eduardo. O sea, que le dieron salvoconducto. Pues ahí está la información, Álvaro Ramírez, te agradezco muchísimo la información, pero sobre todo tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo, gracias al auditorio. Y estamos pendientes, le vamos a dar seguimiento, porque esta semana sin duda va a ser de dimes y diretes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, ahora nos vamos a donde cree, pues a Veracruz. Ahí tenemos a Israel Roldán, nuestro amigo reportero, subdirector del periódico Marcha en Veracruz. Israel Roldán, muy buenas tardes, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Eduardo, lo hago siempre con mucho gusto. ¿Qué te ha parecido el resultado electoral de Veracruz? Oye, pues dicen que muy cerrado todavía, ¿no? No, apenas.